Amigos, excelente día. Estamos en el taller y vamos a continuar con el proceso de las estructuras. Excelente día para todos ustedes, porque para mí no se me acaba de caer la pintura. Se aflojó el vaso y se fue de frente. Oye, siempre hay que ver lo bueno de cualquier situación. Mira, este ya lo podemos convertir en arte-objeto, güey. No seas, mi amor. Es imposible tanta maldad. Amigos, así comenzamos el día de hoy. Nosotros presumimos que hicimos la base para los tolas, para que no tuvieramos accidentes y mira. Esto lo podemos incluir en nuestra nueva sección, que lo hemos estado meditando. Nuestra nueva sección se llama, no nos crea nada porque somos bien pendejos. Que va a incluir un museo de pendejadas, en donde todas las pendejadas que hacemos las vamos a ir acumulando así. Ya, no, ya, peor que el smithsoniano. Mi modo, amigos, perdón. Una disculpa, pero los accidentes siempre pasan. Justo estábamos grabando, esto no crean que fue algo arreglado. Ah, que estaba, ah, sí, que íbamos a pintar de negro estas estructuras que son parte del sistema de recolección de agua pluvial. Estas son las bases para cargar los tinacos. Ya tenemos acá lista la otra. Y bueno, independientemente de este percance, ahorita las vamos a terminar. Me voy a quitar la máscara porque... Amigos, ahora sí el galleto está poniendo la pintura en donde es su lugar. Y bueno, les vamos a explicar qué está ocurriendo aquí. Primero aplicamos un primer alquidálico de secado rápido, Comex, ahorita se los muestro. Y luego un esmalte alquidálico mate, queremos que quede negro mate. Aquí se los muestro. Este es el producto nuevo, es un primario alquidálico de secado rápido. Y sí seca súper rápido, ya lo probamos, y sí seca súper rápido. Y este es un esmalte alquilálico mate convencional. Entonces, ahorita aquí el gallito se va a aplicar a pintar todo esto. Tenemos aquella otra estructura, le vamos a hacer exactamente este mismo proceso. Y hasta aquí se acaban estas estructuras, aquí quedan terminadas en esta pintura. Ya lo demás es trasladarlas a donde las vamos a instalar. Y sobre esto se va a soportar, sobre esta, dos tinacos rotoplas y sobre aquella, tres tambos de 200 litros. Gallito, mira, hasta marchaste tu pantalón, güey. Es que quiero ser flujo. Este lo guardas para el museo, güey. De las tonterías y actividades. Ya limpiamos aquí. Y bueno, pues así pasa cuando sucede, banda. Bueno, cajes del oficio. Traes mucho aire, ¿no, gallito? ¿Traes mucho aire? Sí, es que estaba tapada la poquilla y la estoy regulando ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!